A ver asi Aquí comprando las tradicionales Las tradicionales Gelatinas de Mosaico Aquí la señora las hace muy buenas Cuando vengan a Bahia Aquí mero hace su parada Las vamos a probar con rompope y toda la cosa Si, con rompope y todo Se viene por aquí poleroico Luego la salida de la farmacia Guadalajara aquí la encuentra Hola San Francisco Oh San Francisco ya ves San Francisco de Flores Ándale bueno Si es que Ya pasaron estos tiempos Ya están puros de a 50 Voy de nuevo porque no le estaba agradando Ándale Bueno pues aquí compramos unas gelatinas Gelatinas de Mosaico Tradicionales aquí en Bahia Oye ya no ando robando sus lentes Pero se parecen Estamos en la Está enfrente de la farmacia San Francisco de Aziz Aquí por heroico Heroico Colegio militar aquí en Valle Por aquí venimos a comprar a la señora Que tiene muy buenas gelatinas Que les recomendamos miren Cuando vengan a Valle Esto es tradicional por este rumbo Aquí la señora Vengan y les va a atender muy bien Ropope extra si ustedes quieren La gratis eh ¿Se da Ropope esta? Si Usted diga que sí señora Porque si no se le va a la clientela Ándale Pues los invitamos aquí por la heroico Colegio en Mizar Y cual otro está aquí El competente militar es Eufemio Arredondo El precio de la Perretería del Constructor Si Bueno pues La dejamos ahorita Que termine pronto Si gracias Un minuto